Asesinaron a un hombre de 25 años de edad aproximadamente en la colonia Las Huertas, en el municipio de Tlaquepaque. Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Pera y Aguacate. Paramédicos de Cruz Verde se trasladaron al lugar y corroboraron el deceso. Según autoridades municipales, la víctima presentaba múltiples golpes en el rostro. De los causantes no hubo testigos que den características o información de los hechos.